Bueno, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Toro, tengo 21 años, soy ilustradora diseñadora gráfica de la colegiatura colombiana, en este momento soy pues la dueña y la diseñadora de una marca de diseño e ilustración que se llama Perro a Cuadros, diseño de rarezas. Yo les vine a hablar hoy más que todo como de la ilustración como un oficio, como una manera de ganarse la vida y de pues digamos de convertir un hobby en un estilo de vida rentable. Bueno, primero pues como para entender la manera como uno puede trabajar en la ilustración, hay que saber más o menos un poquito de la historia de la ilustración y cómo se genera la ilustración como un oficio en el mundo. La ilustración comienza a ser un oficio más o menos en la edad media, cuando empezaron a salir estos libros súper brutales, ilustrados a mano todos con las capitulares y las márgenes que hacían pues para enmarcar todos los textos de los evangelios. Mucha gente pensaría que no, que la ilustración vino mucho más atrás desde la época egipcia con todos los murales y las historias que se narraban a través de la imagen. ¿Por qué no viene desde ahí el origen de la ilustración? Porque la ilustración en sí, o sea, la esencia de la ilustración como tal es siempre acompañar e interpretar un texto. En la época egipcia, en los murales, esa no era su función, su función era simplemente pues narrar a través de imagen ciertas historias, entonces por eso no es tomada como el inicio de la ilustración como tal. De ahí parte por ejemplo el tema del storyboarding o de los libros mudos o la ilustración narrativa, pero la ilustración como tal parte pues desde la edad media, como les digo, con todo ese trabajo manual pues de acompañar los textos con imágenes. Digamos que la ilustración empezó ya a hacer un oficio establecido cuando surgió la imprenta porque empezaron a pues a darse todas las reproducciones en serie de las planchas que eran hechas primero en madera, después en metal y pues etcétera. Y a partir de esto pues empezaron a ver que la ilustración era una manera de ganarse la vida y de hacer muchas cosas y casi que de generar un lenguaje universal, porque digamos que el texto está ligado al lenguaje y al idioma, mientras que la ilustración la puede leer cualquier persona de cualquier, de cualquier país. Bueno, cuando fue pasando el tiempo ya fuimos llegando al, pues de la edad media pasamos al renacimiento. La ilustración siempre, siempre pues como el oficio estuvo ligado al movimiento artístico o al movimiento político que hubiera pues en determinada época. Los ilustradores digamos que no tenían una libertad como pictórica, sino que siempre estaban ligados pues a lo que se estuviera viviendo en la época. O sea, si estaba el impresionismo había que ilustrar a la manera del impresionismo, si estaba el art nouveau había que ilustrar al estilo del art nouveau y así sucesivamente. Más o menos a mediados del siglo XIX cuando empezó a salir la literatura infantil, que antes no se conocía, antes de 1800 no existían los libros para niños. Existían cuentos que les contaban a los niños, pero no eran cuentos escritos para niños, eran cuentos realmente muy grotescos y muy miedosos, cuya función era simplemente infundar miedo en los niños y que se portaran bien. Por ejemplo, las famosas historias de los hermanos Green, Blancanieves, la Cenicienta, todas esas historias eran para decirles a los niños que si hacían determinadas cosas malas pues les iba a ir mal. Entonces, era simplemente con la intención de asustarlos. Pero por allá en 1900 vino un autor muy famoso que se llama Lewis Carroll, que fue el creador de Alicia en el País de las Maravillas y con este libro de Alicia en el País de las Maravillas empezó el movimiento literario de la literatura infantil. ¿Por qué? Porque fue un libro que no tenía como fin enseñarle a los niños absolutamente nada, nada desde lo ético, sino que simplemente tenía el fin de entretener. O sea, Lewis Carroll partió de la idea de que un niño puede leer simplemente por ocio, no solamente con la intención de aprender algo ético o moralejas como los libros de antes. Entonces salió este personaje de Alicia que hacía todo tipo de necedades y de cosas y siempre le iba bien y no tenía nadie que la regañara. Y vivía en su propio mundo y hacía lo que se le daba la gana. Entonces los niños encontraron en Alicia un personaje heroico. Un personaje heroico porque era como el aspiracional de todos los niños. Y a partir de ese momento, digamos que los ilustradores empezaron a tener un lenguaje propio partiendo de muchas cosas. Primero, pues de que los cuentos podían ser ilustrados de acuerdo a su contenido sin necesidad de estar ligados a un movimiento artístico o un movimiento político de ningún tipo. O sea, los ilustradores empezaron simplemente a basarse en el contenido del cuento que estaban ilustrando y en base a eso se creaban sus personajes y sus cosas y tenían total libertad de moverse como quisieran. Antes del libro de Alicia en el País de las Maravillas existían los libros ilustrados, pero digamos que la ilustración iba muy, o sea, era completamente como seria, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, uno puede ver los libros ilustrados de los cuentos de los hermanos Grimm, ilustrados por Gustave Doré, que son hermosos. Pero realmente un niño ve ese tipo de ilustración y lo que despierta en él, digamos que es un poco más difícil y más complejo que lo que despierta en un adulto. Entonces también partieron de esa parte, cuando salió la literatura infantil se dieron cuenta de que los niños no son adultos en potencia, sino que son simplemente unas personas en un proceso evolutivo diferente al de los adultos, que tienen unas necesidades intelectuales diferentes a las de los adultos y en base a eso empezaron a mirar todas esas cosas que pensaban y que sentían los niños y a empezar a ilustrar de acuerdo a esas necesidades y por eso empezaron a salir toda la ilustración que ahora conocemos, que es muy diferente, o sea, cada ilustrador tiene un lenguaje propio y tiene una manera propia de ilustrar y de narrar historias que no necesariamente tienen que estar ligadas por ninguna regla general. La ilustración infantil como tal, digamos que a partir del siglo XIX, de toda esta época victoriana con el surgimiento del cartelismo, por ejemplo, y de un montón de cosas, el ilustrador empezó a encontrar una manera de trabajar muchos campos para trabajar en la ilustración, tales como la moda, la arquitectura, la editorial, la prensa, un montón de cosas y empezaron a surgir cada vez más oficios y oficios y oficios en la ilustración y digamos que el más, pues para mí el más apasionante es la parte de la ilustración infantil porque para ser ilustrador infantil no basta simplemente con saber ilustrar, sino que hay que tener un conocimiento muy amplio de muchas cosas. Primero de psicología, pues a partir de todo este movimiento de la literatura infantil que a partir de que salió Alicia en el Pueblo de las Maravillas, un montón de autores se dieron cuenta de que había un mercado gigante, de que a los niños de verdad les gustaba leer y empezaron a salir un montonón de libros ilustrados para niños. A partir de eso también se empezó a dar un movimiento de psicología inmenso porque se dieron cuenta de que los niños eran objeto de estudio y que a partir de la niñez surgían, digamos, todos los problemas que un adulto puede tener, pues todo se origina en la niñez. Entonces, al mismo tiempo los ilustradores empezaron a mirar cuáles eran esas necesidades cognitivas de los niños y a darse cuenta de que existen, pues a pesar de que la niñez es una sola cosa, dentro de la niñez existen también muchas etapas evolutivas. Entonces se dieron cuenta que de los cero a los dos años o a los un año y poquito los niños no ven muchos colores, perciben muy poquitos colores y casi todos son colores primarios y colores muy planos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los ilustradores se sacaban un ojo ilustrando con un montonón de colores y un montonón de detalle que los niños no percibían. Se dieron cuenta, por ejemplo, y hay un error muy grande culturalmente que la gente culturalmente piensa que los colores para los bebés son colores pasteles, pues como el azul camacuna o el rosado camacuna o el amarillito pálido y resulta que los bebés no tienen percepción de esos colores. Los bebés hasta un año o un año y medio solamente ven colores brillantes, como el azul, el amarillo, el magenta, colores primarios y demasiado planos. Las texturas, el volumen, todo eso, los niños no lo perciben. Entonces, a partir de ahí empezaron a mirar entonces una manera de ilustrar de acuerdo a esas edades que estimulara, digamos, toda esa parte como intelectual de los bebés. A partir de los dos años hasta los cinco, entonces los niños tienen una necesidad distinta y empiezan a ver más cosas, entonces la ilustración puede empezar a proponer un poquito más desde la profundidad, puede tener más detalles, más texturas, más elementos dentro de la imagen que juegan con esa capacidad que tiene el niño, porque ya el niño no ve todo como una sola masa, sino que empieza a ver todos los detalles que puede tener una imagen y a encontrar historias dentro de esa ilustración. Entonces, después de los cinco años, hasta los doce más o menos, ya el niño empieza a tener una capacidad muchísimo mayor y su cerebro, pues, digamos que percibe muchas más cosas y ya es posible entonces para el ilustrador proponer muchísimo más y casi que pues sollársela completa en su estilo y hacer lo que le dé la gana, pues, como a nivel pictórico y morfológico, porque ya el niño tiene, pues, una capacidad mucho mayor de, pues, tanto de concentración como de percepción visual. Entonces, a partir de todo ese estudio que se hizo, pues, por ejemplo, Sigmund Freud, pues, se basó muchísimo en todo esto y pues en todo el estudio de la niñez para sacar muchísimas de sus teorías, pues, él también decía que todos los traumas, toda la parte, por ejemplo, de la sexualidad, todo eso se genera en la niñez, todo, pues, digamos que todos los campos de estudio del mundo se centraron en esa parte de la niñez y, pues, la ilustración no se quedó atrás. Entonces, cada vez y pues cada día se hacen más descubrimientos y más cosas respecto a los niños que, pues, que determinan como las pautas que el ilustrador tiene para poder hacer cosas, pues, con su trabajo para los niños. Bueno, entonces, ya por ese lado, entonces, empezamos a mirar, pues, que hay un millón de maneras y de, pues, y de campos en la ilustración en las que uno puede trabajar. Una de ellas, que es más o menos en la que yo me enfoco, es tanto la ilustración infantil como la ilustración de producto, o sea, generar producto a partir de la ilustración. ¿Qué pasa? En este momento, digamos que el, pues, el mercado está teniendo cada vez una sensibilidad mayor hacia la ilustración, ya no son dibujitos, sino que ya empieza a tener, pues, como una categoría mucho más alta y empieza a tener, pues, como un respeto y una aceptación mucho mayor. Pues, y la gente empieza como, pues, como a tener esa diferenciación entre lo que yo me encuentro en el mercado que lo saca Disney, que lo saca en un millón de países y lo que yo me encuentro en un almacén que yo sé que es único, que nadie más lo tiene y que es hecho, pues, a mi medida casi. Entonces, la marca que yo tengo se llama Perro a Cuadros y se enfoca específicamente en eso, en generar productos ilustrados que se sacan en muy poquitas cantidades. O sea, no somos una marca de mercado masivo, somos una marca que vende, digamos, muchos productos pero muy poquitas unidades de cada referencia pensando en eso. En que, pues, una persona que tiene una sensibilidad hacia el diseño y hacia la ilustración no piensa en masa, no es un robot. Entonces, yo como marca tampoco puedo producir en masa porque no puedo pretender que si mi lema, pues, si el lema de mi marca es diseño de rarezas, pues, yo no puedo pretender que todo el mundo es igual de raro, pues, raros se supone que somos poquitos. Entonces, yo no puedo producir 1500 cojines con una ilustración y saber que 1500 personas en Medellín las van a tener porque, pues, se pierde como el concepto de la marca. Los productos que nosotros manejamos son más que todo cosas como para el hogar. El, digamos que la propuesta de Perro a Cuadros es renovarse cada día y tener los productos cotidianos, pues, que uno usa casi que automáticamente, pues, sin prestarles mucha atención, volverlos un estilo de vida y volverlos como una cosa que me proyecta a mí como persona y que le muestra a las otras personas cómo soy yo. O sea, no es lo mismo yo tomar café en mi oficina en un pocillo blanco a tomar café en un pocillo que tiene el rostro de mi escritor favorito, por decir algo. Porque, entonces, eso le muestra a las personas qué me gusta a mí y qué cosas hago yo, pues, cómo es mi personalidad. Entonces, Perro a Cuadros, pues, digamos, la parte del diseño se basa en muchos temas diferentes, muy diferentes, para abarcar, pues, digamos, como muchos tipos de personas distintas. Entre ellos, pues, los temas de inspiración están la naturaleza, la literatura, la música, los animales. Hay, pues, como muchos, muchos temas distintos. Nuestro mercado en este momento es 100% virtual. Hemos tenido, hemos tenido muchas veces productos exhibidos en almacenes. ¿Y qué pasa? Es difícil por muchas razones. Primero, no todo el mundo tiene como un cuidado adecuado con los productos y uno, pues, obviamente, no se puede multiplicar por 30 para estar en 30 almacenes diferentes, pues, como cuidando sus productos. Entonces, por ese lado, es complicado, pues, como tener un buen manejo de qué se vende, de qué no se vende, de qué se dañó un pocillo, o rayaron una libreta, o, pues, x y y cosas. Entonces, optamos simplemente por tener una página en la cual las personas pudieran ver todos nuestros productos y pudieran casi que interactuar con nosotros todo el tiempo y decirnos, es que yo quiero un pocillo que tenga un perro salchicha. Entonces, yo ya sé que el próximo mes puedo conseguir, pueda empezar a hacer un diseño que incluya un perro salchicha y así sucesivamente. Y las personas compran vía, pues, esa página. O sea, nos escriben, nos dicen, yo quiero esto, esto, esto y esto, se hace un arreglo para la entrega y sale. Y yo estoy pendiente de mi producto, yo sé quién me compró, yo sé, entonces, qué tipo de personas me compran, qué tipo de personas es mi público objetivo, pues, cuántos años tienen, si son más mujeres, o si son más hombres, o si son más que todo niños, etcétera. Y así puedo tener, pues, como un mayor control de mi marca. Entonces, digamos que la parte de la plataforma virtual, para mí, para Perro a Cuadros, ha sido una, pues, digamos, una bendición y cada día nos da más oportunidades y nos abre más puertas. Por eso mismo, porque podemos interactuar con nuestros usuarios y nuestros usuarios se convierten casi que en nuestros amigos y nos dan ideas y nosotros les damos ideas a ellos y se hace, pues, como un vínculo muy estrecho que, muy probablemente, si mi producto estuviera exhibido en un almacén y yo no supiera quién lo compra, pues, no habría como ese tipo de, pues, como de interacción. Perro a Cuadros lleva funcionando más o menos dos años, pues, dos años larguitos. Partió, pues, como de esa idea que yo tenía de querer hacer un producto que involucrara, pues, todo lo que a mí me gusta, lo que es mi pasión, que es la ilustración y que las personas empezaran a tener como una sensibilidad hacia eso y empezaran a valorar el producto como una cosa, pues, que es mía, pues, no es simplemente una cosa que yo me compro y ya, sino que hace parte, pues, como de mi estilo de vida. Empezamos a ver un montón como de necesidades dentro del mercado. Empezamos a ver, por ejemplo, que las personas que toman café, entonces, no quieren tener el mismo pocillo que tiene el que está sentado al lado, sino que quieren tener una cosa, pues, como diferente totalmente. Entonces, empezamos a tomar nota de todas esas cosas que las personas, más o menos, nos van pidiendo o que nosotros vamos viendo que están queriendo tener y cada vez vamos teniendo, pues, como una mayor cobertura de esas necesidades. Por ejemplo, pues, Perro a Cuadros lleva funcionando, como les digo, dos años larguitos. Solamente, pues, llevamos dos años solamente trabajando por Facebook y en este momento tenemos 23 mil seguidores en Facebook. Pues, cosa que para mí fue como una sorpresa gigante porque es muy difícil como lanzarse al mercado y ya, tirarse al charco y que a mí nadie me conoce. Y yo cuando empecé con Perro a Cuadros todavía estaba estudiando y lo que le dedico a la marca en este momento es muy poquito tiempo comparado con lo que podría dedicarle, porque estoy estudiando, porque estoy haciendo una práctica por muchas cosas. Entonces, yo decía, pues, si vi a Facebook, en este momento mi marca tiene 23 mil seguidores y se vende bien y la gente la conoce. Si yo le dedicara al 100% de mi tiempo, pues, ¿cuánto más vendería? Eso es una cosa, pues, como muy bonita que le ofrece a uno toda esta plataforma virtual. Entonces, bueno, yo les venía a hablar también de la parte de cómo generar un trabajo a partir de la ilustración. O sea, cómo volver la ilustración un oficio y una manera de vivir, pues, rentable. O sea, no es volverse, pues, el bohemio que se va a ir a pintar cosas al parquillera, sino de verdad volverlo, pues, un oficio serio y, pues, sí, que me dé como el estilo de vida que yo quiero tener. Entonces, yo partí de la idea de que uno, pues, nosotros, todos los seres humanos, venimos aquí, tenemos una función y una misión, ¿cierto? La función es lo que yo hago todos los días, en lo que trabajo, pues, las personas con las que vivo, que tengo, lo que estudié, todo eso. Y la misión es simplemente como ser feliz o vivir bien o encontrar, pues, como la comodidad en esta vida, ¿cierto? Uno diría que los budistas lo llaman el karma y el dharma. O sea, lo que me toca venir a hacer acá y lo que yo voy a llegar a hacer cuando trascienda, pues. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente lo que hice fue hacer un análisis demasiado exhaustivo de lo que a mí realmente me hace feliz. No simplemente lo que me produce alegría, pues, a mí me produce alegría oír música. Pero yo sé que yo no puedo vivir de oír música, pues, es un poquito difícil. Entonces, hice un trabajo muy, muy exhaustivo de lo que a mí realmente me produce felicidad, verdadera felicidad, y eso lo convertí en mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo fusiono la función y la misión. Porque en la función, digamos que yo trabajo, pues, yo trabajo en una oficina todos los días, de siete y media a cinco y media, para poder sacar vacaciones en diciembre y pasar bueno, ¿cierto? Entonces, yo hago la función para poder llegar a la misión. Pero si yo hago de mi función mi misión y yo soy feliz todos los días de la semana, todos los días del año, pues, eso me va a empezar a generar, pues, un nivel de vida mucho mayor. Porque yo no voy a tener que sacrificarme todos los días de la semana por poder hacer cosas que me producen placer, sino que lo que yo hago desde que me levanto de la cama, pues, ya me produce placer. Ya no tengo que estar, pues, como pensando en qué voy a hacer después con lo que me gane. No, ya estoy ganando todo el tiempo. Entonces, digamos que eso ya no se convierte en una cosa lineal en la que yo estoy en la mitad. Por un lado tengo la función y por el otro lado tengo la misión. Sino que ya se convierte en un círculo, pues, que está girando todo el tiempo, ¿cierto? Y eso genera una armonía. En la medida en que yo soy feliz haciendo lo que hago, o sea, como mi oficio, haciendo, pues, produciendo, en esa medida yo voy a producir muchísimo más. Y digamos que todas las necesidades básicas se van a volver muchísimo más fáciles. La parte económica, la salud, la parte de relaciones, ¿por qué? Primero, yo no voy a estar estresado todo el tiempo, sino que, pues, si estoy feliz no tengo por qué estar estresado. Segundo, el hecho de no estar estresado y estar feliz, pues, inmediatamente me genera una producción de ideas mucho más fácil. Yo todo el tiempo estoy como pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, porque soy muy feliz haciendo lo que hago. Entonces, primero, pues, el ilustrador necesariamente vive de las ideas. O sea, independientemente de que yo ilustre para mí o ilustre para un tercero, pues, digamos que la parte de generar ideas es como el 100% de mi trabajo. Si yo estoy feliz con lo que hago y estoy cómoda con lo que hago, pues, necesariamente voy a empezar a generar buenas ideas todo el tiempo. Entonces, se empieza a convertir en un, digamos, en un círculo, en un ciclo que todo el tiempo está rodando y rodando y rodando y rodando y rodando. Pues, ¿qué fue lo que yo hice en ese momento? Yo empecé a pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer, pues, cómo me proyecto yo en mi vida. Eso lo convertí en mi función y en mi misión. Y en menos de dos años, pues, o sea, yo no salí de la universidad y ya me ven aquí parada, pues, hablándoles de esto. O sea, todas las puertas se empiezan a abrir demasiado rápido. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba en quinto semestre en la universidad, había una tarea, cualquiera, X, para hacer un trabajo que nos definiera a nosotros como seres humanos. Y lo que yo hice fue un cuento ilustrado, que lo hice totalmente manual en mi casa, lo armé y lo pegué todo y lo llevé a la universidad. Yo quise hacer un cuento ilustrado porque, para mí, eso es lo que más amo y lo que más me apasiona desde chiquita, era toda la literatura infantil y la ilustración. ¿Qué pasó? Ese cuento ilustrado llegó por casualidad a una librería para una exposición, lo vio una persona, se lo llevó para Bogotá, me lo publicaron y en este momento lo venden en todas las ciudades de Colombia. Entonces, pues ahí es cuando dice uno, de verdad, no es pura carreta, es simplemente volver esa función, la misión, hacer lo que me hace realmente feliz, amarlo todos los días, volverlo de verdad, pues como un estilo de vida y todas las puertas se abren solas. Toda la parte de la prosperidad llega sola. Porque yo no estoy todo el tiempo concentrado en pensar cuánto me voy a ganar, qué voy a hacer después, cuando salga de vacaciones, todo eso, sino que ya estoy produciendo todo el tiempo. Eso era, pues, como básicamente lo que les quería contar. No sé si quieren hacer comentarios o preguntas. Sí. Aquí está. Hola, Mila. Yo tengo dos preguntas para hacer. La primera es que yo creo que tú conoces el caso que ha pasado, de hecho, varias veces. Pero quiero hablar en concreto sobre el festival de diseño interamericano en el que hubo un tema de plagio, que ellos luego dijeron que eran inspiraciones, pero que realmente la copia es evidente. Entonces, pues, ¿qué piensas de los diseñadores que se basan en trabajos de otras personas para hacerse famosos? A ver, yo pienso que eso radica en esa parte de simplemente trabajar porque tengo que trabajar, ¿cierto? Yo tengo que salir rápido y fácil de un diseño que tengo que hacer, pues, busco lo que más fácil me quede. Pienso yo que puede ser una razón. Hay muchos diseñadores, primero, es muy triste, pero en las universidades uno ve muchos diseñadores que se dedican a estudiar diseño porque no tienen matemáticas o porque no exigen un mayor nivel de inglés o X o Y razones. Y se pasan la vida así, haciendo, ah, no, pues, yo salgo fácil de esto, tan, salió, listo. Pero no sienten una verdadera pasión. ¿Y qué pasa eso? No se generan ideas, ¿cierto? Si yo no estoy motivada todo el tiempo, eso es una cosa fisiológica. O sea, si yo soy feliz, yo produzco endorfinas y eso me genera, pues, como mayor inspiración. Para ser un diseñador y para ser un ilustrador, sobre todo, no es simplemente saber dibujar. O sea, yo puedo saber dibujar. Yo conozco personas que dibujan muy bien, pero no son ilustradores. ¿Por qué? Porque para ser ilustrador no basta con decir, ah, es que yo dibujo muy bonito. Hay que estudiar. O sea, la ilustración se estudia, la ilustración se genera todos los días y se renueva todos los días con información nueva. Para yo ser un ilustrador, yo tengo que saber de ciencia, yo tengo que saber de política, yo tengo que saber de muchísimas cosas para poder nutrir ese talento que tengo. Porque si yo simplemente hago muñequitos, pues, no estoy proponiendo nada nuevo. ¿Y qué pasa? Caigo en eso, en simplemente copiar lo que ya existe. Y eso me lleva a otra pregunta. Cuando vi que tú tenías esta ponencia acá, yo me metí a tu página y vi que tienes dibujos muy buenos. Realmente buenos en tu página de mi vida. Yo perro a cuadros lo conozco hace más o menos seis años. ¿Y por qué lo conoces hace más o menos seis años? Porque una compañera mía de la universidad, del colegio, dibujó un perro a cuadros. Resulta que cuando yo vi tu ponencia, yo le escribí y le dije, hey, me parece súper gracioso porque de lo que nosotros hablábamos en el colegio, míralo pues existe. Y me dijo que ella había trabajado en la oficina de tu papá y que, en realidad, el diseño de perro a cuadros fue un boceto que ella dejó allá. Entonces, pues quiero como que me cuentes un poco por qué esa inspiración y qué casual, la casualidad. Ella se llama Laura Blandón, ¿cierto? Sí. Te voy a explicar lo que sucede con Laura Blandón. Laura Blandón trabajó para nosotros en nuestra oficina cuando todavía no existía perro a cuadros, ¿cierto? La idea en ese momento era sacar una marca de cosas ilustradas, la involucramos a ella en el proyecto, ella quiso participar en el proyecto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Una vez dijimos, bueno, vamos a hacer una línea de mascotas para que la gente, pues que tiene como esa pasión por los gatos, los perros, todo eso, pues compren cosas de sus animales. Ella llevó un trabajo, realmente no fue lo que esperábamos. ¿Qué pasó? Mi papá le empezó a retroalimentar, le empezó... Mi papá es ilustrador también, es diseñador, ilustrador y trabaja, pues, independiente. Ella llevó el trabajo, mi papá le empezó como a retroalimentar de todo, pues, de que queríamos como precisamente ese concepto de cosas raras, cosas que nadie conociera, cosas que fueran, pues, como nuevas para las personas. Le dijo, hace, por ejemplo, un perro salchicha que se estire, o un perro que sea de cuadros, o ta, 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 bueno, un montón de ideas. Ella llevó con un perro a cuadros. Le pagamos su diseño, ¿cierto? Ella fue remunerada por su diseño, le pagamos todas las horas que trabajó con nosotros en esa oficina. Por motivos de la vida, ese diseño nunca salió a la venta, nunca lo utilizamos para nada. Yo lo tengo. Nunca lo utilizamos para nada, ¿cierto? En el mundo de la ilustración, cuando yo trabajo para un tercero, mi trabajo no me pertenece a mí, le pertenece a ese tercero, ¿cierto? Siempre. Yo trabajo en Jeff. Yo he hecho, yo hago alrededor de 15 ilustraciones diarias en Jeff. Y en ninguna de esas ilustraciones aparece mi nombre nunca, ¿cierto? Eso quedó, pues, empolvado, nunca lo rescatamos, nunca hicimos nada con eso. Más o menos un año después, hicimos la marca. Te voy a contar de dónde salió la marca. La marca sale del dicho que me imagino que muchas personas conocen, que se llama, pues, más raro que un perro a cuadros. Cuando una persona es muy rara, le dicen, este man es más raro que un perro a cuadros. Dijimos, ve, pues, muy charro, hagamos eso de, pues, como dice el nombre. Hicimos la marca, Laura habló conmigo, ¿cierto? Yo le expliqué, le dije, le conté todo lo que te acabo de contar a ti. Mi papá también habló con ella, le dijo todo lo que te acabo de contar a ti. Ella dijo, listo, sí, está bien. Y en eso quedó. Absolutamente nada de la marca es hecho por ella. Absolutamente nada de la marca está inspirado en nada de lo que hizo ella. Absolutamente nada. Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Qué nos aconsejas a nosotros los ilustradores nuevos, jovencitos, pollitos? Siempre está el problema de que le tenemos tanto cariño a lo que hacemos, que cuando lo hacemos para un cliente no sabemos cobrarlo. ¿Cuál fue el ejercicio tuyo para dejar de ver con tanto amor a tus creaciones y empezarlas a ver como un producto y darles el precio que se merecen? Pues yo te digo la verdad, eso es una cosa que yo todavía estoy aprendiendo. Yo opino pues que uno nunca lo termina de aprender. Por eso mismo, porque es que una ilustración es casi como un hijo. Una vez cuando yo estaba dando una charla sobre mi libro, me preguntaban, pues yo he escrito muchos, muchos libros, pero no solamente han publicado uno. Y alguien me preguntaba, de todos los libros que has escrito, ¿cuál es tu favorito? Y yo les decía, pues es como preguntarle a una mamá, ¿cuál es su hijo favorito? Es muy difícil, uno ama mucho el trabajo que hace porque eso pues casi que sale de uno literalmente. Y es muy difícil, es muy difícil volverlo a un mercado, es muy difícil ver la creación de uno como una cosa de mercadeo. Sobre todo también porque en esa parte también está implicada para quién va esa ilustración. Muchas veces uno tiene mucha empatía con determinados clientes y uno dice, no es que yo no le quiero cobrar, pues a mí me sale muy fácil, yo se lo regalo. Y es muy difícil como desligar esa parte, pero yo pienso que eso con el tiempo uno va teniendo pues como cierta experiencia. Yo por ejemplo, trato como de quitar, poner aparte ese valor sentimental que tiene para mí la ilustración y simplemente decir, bueno, mi obra de trabajo cuesta tanto, me demoré tantas horas haciendo esta ilustración, esto vale la ilustración. Y es una cosa que todavía me cuesta mucho y creo que le cuesta a todos los ilustradores pues como va a ser. Hola. Pero quería preguntarte si Perra Cuadros tiene experiencia con licenciamiento de ilustraciones. ¿Cómo así? Licenciar ilustraciones para comercializar, para crear ilustraciones que se vuelvan marca. Pues, o sea, realmente nunca lo hemos hecho, no sé, nosotros realmente llevamos muy poquito tiempo en el mercado y pues todo lo que hemos hecho ha sido pues como para nuestros propios productos. Entonces, pues no tenemos como experiencia en esa parte. Cuéntame. Yo quisiera que me contaras un poquito sobre la metodología que utilizas para abordar un proyecto, por decir, un libro ilustrado o cómo, qué haces, qué método utilizas, cómo abordas el proyecto. Mira, eso depende mucho también, digamos, de la complejidad de los proyectos, ¿cierto? Obviamente en la ilustración hay cosas que son más fáciles, hay cosas que son mucho más difíciles. En el caso específico de un libro ilustrado, lo que yo hice fue, primero, el libro inicial que yo hice, que fue el que vio la editorial, era una cosa muy pequeña y muy básica. Realmente, las ilustraciones eran hechas muy rápidamente porque en la universidad, pues, para hacer un libro de 28 páginas te dan una semana. Entonces, pues, era una cosa muy, pues, muy casera. Entonces, lo que yo hice fue, listo, tengo que hacer un libro de 96 páginas ilustradas, todas, completas, full color. Entonces, empiezo primero a dividir mis horas de trabajo, ¿cierto? Hay que conocer muy bien, y eso a veces es difícil, hay que conocer muy bien el ritmo de trabajo propio, ¿cierto? Yo me demoro tanto haciendo una ilustración, o, pues, más o menos, yo, por ejemplo, yo, Valentina, me demoro más o menos entre tres y cuatro horas en hacer una página completa, pues, una doble página completa ilustrada de un libro. Entonces, empecé a dividir ese trabajo, literalmente cogí una calculadora y empecé a dividir las horas que me demoraba por los días que tenía para entregar el libro. Me senté con toda la disciplina del mundo. A veces también es un poquito complicado para el ilustrador, pues, como sentarse con disciplina a ilustrar, casi que matemáticamente, tantas cosas en una hora. Porque uno se empieza a ir por las ramas y a irse por la parte de la inspiración, y entonces es esto, y no me gustó, entonces lo borro, y ta, 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 y un montón de cosas. Pero digamos que eso es una manera responsable de abordar los proyectos y es verlos casi que matemáticamente, sobre todo cuando es para un tercero. Cuando es para mí, pues, no importa, me puedo demorar el tiempo que yo quiera. Pero, sobre todo, cuando es para un tercero, es tomar las horas de trabajo que yo le voy a dedicar a ese proyecto y sentarme con toda la disciplina del mundo. O sea, yo, cuando hice mi libro, me levantaba todos los días de la cama a las siete de la mañana y a las siete días estaba sentada trabajando y me paraba de trabajar a las nueve de la noche, todos los días. Eso es, o sea, cuando uno convierte la ilustración en un oficio, es así, o sea, es volverlo de verdad, pues, una disciplina diaria. Hola. ¿Quién más? Te quiero felicitar porque, sobre todo aquí en Medellín, donde maltratan tanto al artista, es muy delicado. O sea, yo no llamo a los ilustradores simplemente ilustradores, no soy ilustrador, pero yo me considero artista. Te quiero dar la felicitación. Y al muchacho de sombrero le voy a responder también de alguna manera cuánto cobrar uno por un trabajo. Pablo Picasso decía, si te conviertes en artista, tienes que aprender a ser administrador de tu trabajo. Es lo primero. El trabajo, pues el trabajo en mi casa personal, lo cobro de acuerdo a la persona a la que se lo vaya al tercero, pues, para llamarlo de alguna manera. No es lo mismo cobrarle lo mismo a tu mamá que cobrarle lo mismo que al vecino, que a una persona que no conoces. Pero, más sin embargo, uno tiene que encontrar una medida en que le resulte. Fácil cobrarle de alguna manera a esa persona que quiere tu trabajo, que quiere algo personal tuyo y volverlo a seguirle a la gente. En las universidades se habla mucho de que lo del arte contemporáneo es para los contemporáneos que vienen del contemporáneo, del arte contemporáneo. Yo pienso que lo que nosotros hacemos es llevar el arte contemporáneo, el arte futurista, el arte del renacimiento, el arte de todas las épocas a esas personas que tienen poco conocimiento a través de una simple ilustración, de un simple dibujo, de un simple cuento. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Quisiera conocer, usted comentó que en Facebook tiene como 23 mil o 21 mil seguidores. Me gustaría saber si de pronto puede ascender más la experiencia en ese aspecto. ¿Cómo los consiguió o cómo fue el proceso desde que abrió la cuenta en Facebook? ¿Cuánto tiempo duró hasta el día de hoy tener esos seguidores? Sí, mira, el día que abrimos la página en Facebook, digamos que desde ese día empezaron periódicamente a meterse tantas personas, ¿cierto? Digamos que la clave, sobre todo en Facebook, la clave de tener siempre viva la página y que a las personas, o sea, eso es una cosa que le sale a las personas por un ladito de Facebook, esas publicidades que a veces uno le da like. El secreto de tener la página todo el tiempo activa es todo el tiempo publicar cosas, ¿cierto? A mí me pasaba que como yo estaba en la universidad, yo dejaba de publicar cosas un mes entero y era un mes en el que no se metía nadie a la página. Entonces me empecé a dar cuenta de eso y pues todo el tiempo que puedo estoy publicando cosas, datos sobre información o fotos nuevas o, por ejemplo, perro a cuadros, pues como su nombre lo dice también, nosotros nos importan mucho los animales y el medio ambiente, sobre todo los perros, entonces estamos, también eso es una manera de acercarse un poquito al público de una manera pues como más íntima y empezar a publicar cosas sobre perros, bueno, pues un montón de cosas que me involucran a mí con el consumidor y aparte de eso, digamos que toda la publicidad que he tenido, la parte del libro que yo publiqué, también ayudó pues a traer un montón de seguidores nuevos. Es siempre, siempre, siempre tener cosas que llamen la atención, entonces este le dice a este, el otro le dice a este y eso se empieza a crear un voz a voz y cada vez más, o sea, para mí es una sorpresa cuando yo dejo de meterme una semana a la página y en una semana se han, pues han dado mil likes, eso es impresionante. Pero sí, o sea, digamos que la mejor forma es siempre, siempre tener una interacción muy directa con el usuario y con la persona pues que está visitando siempre la página. Hola. ¿Cómo estás? Una pregunta, pues mira, quisiera saber cómo es usted para, digamos, a la hora de llegarle a un cliente y le diga, quiero este diseño así, así, de esta manera, de la otra. Y pues la pregunta en sí es, ¿cómo es usted para lidiar con los clientes malucos? Que le diga, esto no me gusta, cámbiale esto, modifíquelo, repítalo, esto y lo otro, no sé. Mira, lo primero, primero, primero que hay que tener muy presente es dejarle claro al cliente cuáles son, digamos, las reglas que uno como ilustrador tiene, ¿cierto? En mi caso personal, yo le digo al cliente, yo, inicialmente te hago un boceto a lápiz, ¿cierto? Una vez aprobado, escrito, o sea, por escrito, ese boceto a lápiz, yo te entrego ya una ilustración finalizada. Cualquier cambio sobre esa ilustración finalizada se cobra con un valor adicional, ¿cierto? Uno le da, pues como digamos, todas esas pautas al cliente por escrito para que el cliente las tenga antes de empezar el proyecto. Y lo segundo es cuando a mí me dicen, yo quiero hacer un proyecto infantil sobre duendes, por decir algo. Entonces yo le digo, perfecto, mándame todos los referentes gráficos que tú te imaginas que quieras tener en tu proyecto. O sea, mándame fotos, libros, películas, carátulas de CDs, lo que sea, lo que se les ocurra. Yo les pongo que me manden y me manden y me manden porque eso a mí me da una idea. O sea, un ilustrador no lee mentes. Para un ilustrador es muy difícil meterse en el cerebro de otra persona y decir, ah, es que lo quiere así. No, uno tiene un estilo y uno tiene una percepción de las ideas muy diferente a la persona que uno tiene al frente. Entonces yo me curo en salud y les digo a las personas que me manden todos los referentes y todas las cosas que tengan para yo darme una idea gráfica de cómo ven ellos el proyecto y a partir de eso yo ya empiezo a proponer una idea. Eso es una manera como de evitar ese cambio y cambio y cambio y cambio constante porque es verdad, hay clientes que piensan que uno casi que tiene telepatía y a la primera le va a acertar y eso es muy complicado. Buenas tardes, es que quería pedirle como unos tidos o consejos para las personas que estamos empezando recién con ese tema, que digamos le piden a uno un proyecto y uno a abstenerse digamos de mirar cosas similares en internet o algo para ver algo que ya está hecho para ahí si se le alumbra a uno la... Mira, yo por ejemplo, sobre todo pues yo en este momento doy talleres de ilustración y lo primero que le digo a las personas es la ilustración siempre es un proceso muy interior. ¿Qué pasa con las personas que desde el principio empiezan a buscar referentes exteriores, pues terminan haciendo una mala copia de lo que ya está? Porque eso es una cosa inevitable, ¿cierto? Uno pues como que asimila las imágenes que ve y pues involuntariamente las va a terminar copiando. Entonces digamos que para empezar un proceso de ilustración siempre, siempre, siempre hay que tener una búsqueda interior, ¿cierto? Pues te voy a poner un ejemplo cualquiera, yo tengo que ilustrar un pingüino. Entonces, ¿cómo, cómo veo yo el pingüino dentro de mi imaginación? ¿Cómo me imagino yo el pingüino? A diferencia de los dibujantes, los ilustradores casi que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿cierto? Porque los dibujantes son los que, o sea, la diferencia entre la ilustración y el dibujo es que el dibujo es una copia exacta, un retrato de lo que existe, los dibujantes son esas personas que casi que pareciera que no conocieran la cámara porque lo hacen todo tal cual. El ilustrador es el que interpreta o reinterpreta, ¿cierto? De ahí que lo que les hablaba ahorita de que la ilustración parte de la reinterpretación de los textos y el acompañamiento de los textos, uno reinterpreta la realidad. Yo veo un árbol, pero yo no tengo que ilustrar el árbol tal y como yo lo estoy viendo. Yo me puedo imaginar mi propio árbol y nadie me va a decir que está mal porque es lo que yo estoy proponiendo desde lo que ya vi, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una ventaja que tiene el ilustrador de interiorizar las cosas y verlas de una manera muy personal y plasmarlas desde ahí. A veces, por ejemplo, pues uno tampoco tiene memoria fotográfica, ¿cierto? Si yo tengo que ilustrar un pingüino y yo no me acuerdo cómo son las patas de un pingüino, pues obviamente tengo que ir a la parte ya física y buscar referentes determinados. Pero la parte, digamos, de la conceptualización y del estilo siempre son una búsqueda muy personal, nunca desde el exterior. El exterior, los referentes externos siempre son como una herramienta final ya para detalles y cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues espero seguirlos viendo por aquí en el campus. Muchísimas gracias por venir. Espero que les haya servido de alguna manera esta charla. y espero que estén bien. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!